algo bien aquí este ranchito hay vigilancia, hay guardia como cada esquina bien pues esta bien venido aca para que cuando vengan compas venganse para aca en este rancho de Mexicali esta una fuente grande pero pues como que no la prendieron ahora o no hay agua, me estan dando mantenimiento quien sabe quien sabe por no la prendieron hoy vamos a cerrarnos para mi casa este es mi rancho de Mexicali compas como estan? estados crees mi rancho cuidado cuidado aqui esta la escuela mayor la escuela de los jefes el cetis esta avenida se llama calzada cetis les digo rancho de Mexicali porque todavia esta un rancho en la ciudad un rancho en la ciudad todavia compas por eso es que les digo mi rancho de Mexicali es porque hay rancho en la ciudad porque pues no les estoy diciendo mentiras es la verdad ahí vamos compas, ahí vamos lentos pero seguros no 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 no